la defensa de los barrios que nos hacen ojo Esa es una denominación interna para saber que técnica aplicar y como manejarse como en que posición pararse, y para donde desplazarse solamente para eso Pero tu tenes que ser lo suficientemente rápido para que se hagan de los tíos porque si vos lo veis, te lo veis lógicamente que vos estas así y tenes que ser lo suficientemente rápido para que no lo veas vuelvo a lo que dije antes si el tipo premeditó el ataque y te quiere atacar no te vas a enterar nunca nunca te vas a enterar va caminando atrás tuyo y hace ¡tum! te atacó y se fue si el tipo te está mostrando el cuchillo es porque tanto interés de matarte lo tiene quiere imponerse, quiere imponer autoridad lo que sea está mal psicológicamente, lo que fuese si el tipo premeditó el ataque en su casa y dice este hijo de puta me voy a matar y ya sacó la conclusión de que te va a matar no te enteras, nunca te vas a enterar bajaste de tu auto, estás cerrando el truco te agarro de atrás te moris truco te agarro de atrás y listo yo estoy acá, ya estamos acá va, 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 me está agarrando me agarra el cuello por el ¡eh! te voy a matar, lo que sea yo no me voy a preocupar por esto yo sé que esto es algo me voy a preocupar por esto voy a decir, no, pará, tranquilo no, pará acá otra vez si este ataque veniendo si yo estoy acá y este ataque sale igual lo voy a interceptar porque acá la distancia me da ahora si yo estoy acá y él viene a atacarme me voy a correr porque ahí si no lo voy a parar con dos o tres pasos que él dé hacia mí ya viene con un impulso, con una inercia y eso no lo voy a parar no frenar la inercia desde la inercia hacia el lateral exacto, me salvo me salvo después me enfrentaré de nuevo más preparado bien pero no voy a ir al choque en esa situación porque yo voy a ir a agarrarle el brazo él va a venir hacia mí y nos vamos a terminar chocando vamos a caer al suelo y él va a caer arriba mío con el cuchillo en el caso de un enfrentamiento tratarías de agarrar por ejemplo eso algún elemento de defensa en el caso de que tipo viene así rafogarlo algo para atenderme lo que sea, todo me sirve yo soy como un cróton me sirve todo todo sirve agarro lo que sea, todo me sirve piedra, bolsa de basura de la calle me sirve me sirve me sirve me sirve todo no hay algo que pueda despreciar todo me sirve entonces el ejercicio ahora es viene esto es amenaza mano todos los dedos acá fíjense el pulgar yo no agarro así el pulgar va acá si si yo agarro así esto va a zafar me va a doblar el pulgar y va a llegar a cortar si agarro así este pulgar se va a salir del lugar y me lo va a clavar todos los dedos acá mano por acá tomo mi antebrazo y giro hasta tirar si básicamente es una defensa contra un botellazo también puede salir puede ser un palazo o un palazo si yo agarro con esta todos los dedos acá paso esta por acá aprovecho y le pego tomo acá y otra vez giro y lo tiro es lo mismo no importa con que mano vaya va a salir igual y la tercera y la tercera es todos los dedos acá en vez de pasar por acá paso por acá atrás y lo tiro si o sea que si agarran de frente o de atrás con una mano o con la otra va a salir igual lo mas importante es que todos los dedos vayan a ir y te pregunto algo viste en Kramagall la defensa 3-60 3-60 la defensa de esa 3-60 sirve para algo esa no no lo utilizaste para nada no para mi no para 11 vos consideras que con eso hubieras amado no 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 te encierro como te encierro como te encierro como te encierro como viste a Santiago vos pensas que con eso va a salir igual para mi no para mi no porque 3-60 de Grian defensa de 3-60 grados es cruzar los brazos y si yo le cruzan los brazos para mi no es cruzar los brazos abajo cruzar los brazos arriba si yo hago que acá te hago así que por ver los brazos, por el salido a vosotros